En la región brunca existe un gran talento, una gran capacidad y deseos de superación, pero muchas veces la falta de apoyo se convierte en la gran traba para muchos empresarios. El impulso que pueden recibir es importante y si es con dinero no reembolsable que ayude a caminar con mayor solidez, el tema toma mayor importancia. En cuanto descubre son programas o proyectos que les ayuden en cuanto a escalabilidad y a la vez a nivel de mejorar su, no sé, puede ser agricultura a precisión y esto es con sistemas de riego más eficientes, con invernaderos, etcétera, etcétera. De ciertos productos específicos que se han descubierto y que se cree que tienen bastante potencial. En cuanto a crecimiento verde, la idea es que los proyectos tengan impacto en nivel de sostenibilidad ambiental. ¿En qué sentido? Proyectos que los ayuden a reducir su huella de carbono, el uso eficiente del agua, emisiones y demás. Durante el año anterior ya varias empresas se beneficiaron y se colocaron más de 68 mil dólares en esta parte del país. Aprovechosamente tenemos seis empresas ganadoras hasta el momento, hemos aplicado 68 mil y un poquito más de dólares en la zona. En cuanto a empresas ganadoras, tenemos una particularmente, Frutas Doña Mara, que logró reducir un 78% de residuos sólidos de biomasa, que son las cáscaras, por decirlo así, de las frutas que ellos generan. Entonces, creemos que el impacto a nivel ambiental, hay mucho por hacer y ya se está logrando con ese programa. Los retos son grandes, para todas las partes, más cuando se habla de trabajar de la mano con el ambiente. El reto sería que más empresas se involucren, que más empresas quedan en el proyecto. Hay fondos, se han creado alianzas justamente para beneficiar a la mayor cantidad de empresas. Este año vamos a beneficiar a 101 empresas con crecimiento verde y a 21 con descubre. Son muchísimos espacios y creemos en el potencial que tiene la zona. Entonces, realmente la idea es llamar e incentivar a las personas que se sumen, porque el proyecto tiene impacto y nosotros creemos fielmente que les puede ayudar muchísimo. Los empresarios que luchan por contar con esos aportes tienen las mismas posibilidades de conseguirlos. Conforme nos van llegando los proyectos, compiten en igualdad de condiciones. En este momento tenemos seis ganadoras y tenemos muchísimos interesados. Entonces, la idea es que en esta nueva convocatoria ojalá nos queden muchísimos de esta región. Dos programas que tienen como gran objetivo colaborar con toda una región que sigue luchando para salir adelante.